Con la preocupación de que vuelvan a inundarse sus hogares por el desbordamiento del río Salado, vecinos de la colonia 25 de enero denunciaron la falta de avances de la construcción del drenaje de agua pluvial, en tanto la presidenta de dicha colonia, Isabel Vargas Díaz, señaló que desde el pasado mes de noviembre del 2014, las autoridades municipales de Santa Lucía del Camino anunciarían que se culminaría en febrero del 2015, sin embargo, continúan posponiendo hasta el mes de mayo. Nos aseguró el presidente Galino Huerta que se iba a terminar el mes de marzo, pero no fue así, ya se retrasó, espero que los señores, el coordinador, este ingeniero Humberto Juárez dijo que el 2 de mayo se tiene que concluir la obra, esperamos que sea así, que ahora sí no nos mientan. Yo dos aguas fuertes y ya empezó en el canal del Rosario, es la calle donde más se inunda, donde más se llena de agua y ya volvió a llenarse, es la preocupación de los vecinos, igual al gobierno del estado que nos ayuden para que esta obra se agilice y se verifique y se cheque y que se termine el tiempo que ellos nos están indicando. Además agregó que sobre la calle Canal del Rosario se han registrado accidentes viales debido a la falta de construcción de dicha obra. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.